Santiago de Compostela En el loroeste de España, en la céltica y verde Galicia, a la que los romanos llamaron Finisterre, cuenta la tradición que estuvo el apóstol Santiago, como llaman los apóstoles a Jacob, el hijo de Cebedeo y hermano de Juan. Cuentan que a él le fueron adjudicadas las tierras españolas para predicar el Evangelio y que llegó hasta la desembocadura del río Ulla. Sin embargo, con poco éxito y su escaso número de discípulos, decidió su vuelta a Jerusalén. Cuando regresó a Palestina, en el año 44, fue torturado y decapitado por Herodes Agripa y se prohibió que fuese enterrado. Sin embargo, sus discípulos en secreto trasladaron su cuerpo hasta la orilla del mar. Allí depositaron en un sepulcro de mármol el cuerpo del apóstol, que llegaría tras la travesía marítima hasta el puerto romano, en la costa gallega de Iria Flavia, la capital de la Galicia romana. Allí enterraron su cuerpo en un cementerio en el cercano bosque del Iberum Donum, donde levantaron un altar sobre el altar de mármol. Tras las persecuciones, se olvidó de la existencia del mismo, hasta que en el año 813, el eremita Pelayo observó resplandores y cánticos en el lugar. En base a este suceso, se llamaría al lugar Campus Estella. En base a este suceso, se llamaría al lugar Campo de la Estrella, de donde derivaría al actual nombre de Compostela. El eremita advirtió al obispo de Iria Flavia, Teodomiro, quien descubrió los restos del apóstol identificados por la descripción de la lápida. Informado el rey Alfonso II del hallazgo, proclamó al apóstol Santiago patrono del reino, edificando allí un santuario que más tarde llegaría a ser la catedral. A partir de la declaración oficial, los milagros y las apariciones se repetirían en el lugar. A partir del siglo XI, Santiago ejerció una fuerte atracción sobre el cristianismo europeo y fue centro de peregrinación multitudinaria al que acudieron reyes, príncipes y santos. En los siglos XII y XIII, época en que se escribió el Códice, primera guía del peregrino, la ciudad alcanzó su máximo esplendor. El Papa Calipto II concedió a la iglesia compostelana el jubileo pleno del año santo y Alejandro III lo declaró perpetuo, convirtiéndose en Ciudad Santa junto con Roma y Jerusalén. El año santo se celebra cada vez que la festividad del apóstol, 25 de julio, cae en domingo. El Papa Calipto II con el peregrino, el Papa Calipto II con el peregrino. Gracias por ver el video. 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 Gracias.